Bueno, de gran parte de la segunda vuelta, las encuestas marcaron un empate técnico entre Pedro Pablo Guczynski y Keiko Fujimori. Pero poco después del viaje a Estados Unidos de PPK, Fujimori rompió el empate y se desmarcó. ¿Pero qué fue lo que pasó en los últimos días para que la campaña multicolor se lleve el triunfo? Un saludo final para sus simpatizantes. Y gracias por el apoyo que me han dado. La última encuesta publicada de GFK mostraba que Fuerza Popular estaba cuatro puntos por encima de PPK a una semana de las elecciones. Pero en esos días, varios hechos cambiaron la historia. ¿Cómo has cambiado pelona? Me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado pelona, eres la misma. El segundo debate presidencial fue clave. La reacción de PPK ante las críticas Fujimoristas fue mucho mejor que en el primer round que se hizo en Piura. Me acusa de estar afuera. Usted en los mil días que estuvo en el laborable, que estuvo en el Congreso, faltó a 500 sesiones, o sea, la mitad de su tiempo ahí. Al día siguiente, la ex candidata Verónica Mendoza se sumó directamente al voto PPK. Hoy los peruanos tenemos que tomar una importante decisión. A ti que apostaste por el cambio, por el frente amplio, a ti que nos diste tu confianza. Por eso, para cerrarle el paso al Fujimorismo, solo queda marcar PPK. Y el martes, Kuchinsky se adhirió a la causa de los que protestaban contra Keiko Fujimori, aunque a última hora decidió no ir a la multitudinaria marcha. Yo espero por lo menos estar en parte de la marcha, porque voy a estar viniendo del norte. Espero estar en una etapa, o al principio, o al final, o en el medio. En medio de eso, las acusaciones contra el Fujimorismo por las investigaciones contra el exsecretario general Joaquín Ramírez, complicaron su situación. Pero lo que generó una herida mortal en la campaña de naranja, fue la denuncia de la manipulación de unos audios para beneficiar a Ramírez, en la que estaba involucrado el candidato a la vicepresidencia, José Klimper. Es fundamental investigar esto, porque esto es una grosera manipulación. Si bien la intención de voto de Keiko Fujimori no cayó mucho, lo que sí se redujo fue el blanco y viciado, que fueron a parar a PPK. Días previos al 5 de junio, las encuestas que ya no se podían publicar, mostraron un resultado muy parecido al que la OMP ha mostrado definitivamente este jueves.